Nosotros somos hermanos, mi primera hermana, monja, la segunda es bolera, después vine yo, dice mi madre que soy un bar suceso. Soy travesí, o sea, soy la ridiculez de la tierra, una cosa que no se debe mirar, a que no se debe hablar. Medio pueblo detrás. ¿Cómo se te pasa como siempre? Claro. Que un cuerpo de una mujer que se dedique a la prostitución, con un cerebro de hombre, puede ser una máquina de hacerlo. Piensa que la Loren llega mañana a trabajar a una fábrica, y que tú llegas vestida de mujer, y que tus compañeros te dicen, Lorenzo, ¿cómo vienes así? Escucha. ¿Querías volver a la calle vestida de mujer? Donde tus compañeras te tratan como tú te sientes, como una mujer. Me gustaría conocer un chico que me quisiera y que yo lo quisiera a él. Mi ilusión es, de verdad, como os he dicho antes, operarme el pecho, triunfar en todo. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del pelón, y las rayas de mi mano. A la que leo muy seria es a usted, ¿eh? No, porque... La veo muy seria, ¿eh? No, porque... Al estar conmigo, todo... Portaquita, pues, de familia, fría, muestra de familia, que aquí nadie nos ve, que nadie nos ve, que nadie nos ve. Y a la... ¿Para qué más pena que el castigo que nos ha mandado Dios? Nada la palabra lo dice, pedazo de maricón. La palabra lo dice, pedazo de maricón. La luz que tiene, sonora venta, todo es igual que ha sido ayer.